Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por permitirnos estar en su casa. Vamos a compartir un rato muy amable con datos bastante interesantes que tienen que ver con la salud y la felicidad. Pero obviamente que vamos a amenazar también su antítesis, como es la enfermedad y el sufrimiento. Pero en este caso muy concreto, en lo que tiene que ver con vías respiratorias. Hoy vamos a hablar de la EPOC. Les habla Douglas Rokutz. Muchas veces a los pacientes se les diagnostica, usted tiene EPOC. Obviamente que el paciente, la mayoría de los pacientes no saben para dónde coger EPOC. ¿Y eso qué es, doctor? Pues aquí se lo vamos a explicar. Se lo vamos a explicar en detalle y en forma muy amplia. Por cierto, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o permanente. Eso quiere decir EPOC. También se le conoce como bronquitis crónica y se le conoce con el nombre de enfisema pulmonar. Vamos a hacer una anécdota aquí. Hacemos un pequeño paréntesis para una anécdota muy interesante. Por allá en los años 68, cuando ejercía la acupuntura, recuerdo que un día me llegó un paciente precisamente con enfisema pulmonar. Entonces no le hice acupuntura. Le hice musicoterapia. Musicoterapia. Porque la música, empleada como debe ser, es un activador de las defensas del cuerpo. Dispara las defensas, mejora la circulación, la oxigenación, la alimentación celular, el desbloqueo que puede haber en órganos. Todo eso lo hace la musicoterapia. Claro que musicoterapia hay de distintas líneas. La que yo practico se fundamenta en los grandes maestros que ha dado la humanidad a través de muchos años. Y nos ha ido muy bien con la musicoterapia aplicada a los problemas pulmonares, pero no solamente eso. Nos ha ido también muy bien, por ejemplo, con la musicoterapia aplicada al corazón, problemas de corazón, problemas, por ejemplo, de riñón, de hígado, problemas cerebrales. Mire que este tema de la emfisema pulmonar nos ha dado pie para hacer un comentario anexo de algo muy hermoso, muy práctico y muy eficiente como es la musicoterapia, obviamente aplicada en función de salud para los pacientes con distintos tipos de patología. Inclusive las personas que tienen problemas, por ejemplo, neurales o nerviosos y problemas de tipo mental. Dan unos resultados absolutamente sorprendentes. Pues bien, en síntesis, entonces EPOC, dificultad para respirar. Pero EPOC no es el nombre de una sola enfermedad, eso sí que quede claro. EPOC es más que todo un concepto de tipo académico y clínico que abarca diversas dolencias pulmonares crónicas. En eso sí tenemos que hacer énfasis. Entonces no es el nombre de una enfermedad específica, sino que abarca diversas patologías que precisamente afectan las vías respiratorias. Los síntomas más comunes de la EPOC, entonces, limita el flujo de aire a los pulmones, ya con eso nomás tenemos para preocuparnos un poco. Produce disnea, o sea, produce ahogo, dificultad para respirar. También se la conoce como la tos del fumador o tos crónica. Y hoy vamos a hablar de ese tema porque da tristeza que el mundo evoluciona en muchas cosas, en el aspecto científico, en el aspecto tecnológico, en muchas cosas evoluciona de una manera maravillosa. Pero hay cosas en las que como que no avanzamos, como que nos estancamos y nos estancamos bastante atrás. Vamos a hablar del tema en el día de hoy. También produce, el EPOC, produce mucho esputo y produce halitosis. Ustedes saben, el aliento de una persona fumadora, pues no es que sea tan agradable. Y muchas veces la halitosis termina afectando la relación de pareja. Es un mal ejemplo para los hijos, sin lugar a dudas. En el campo laboral, pues es un problema. Porque una persona con una halitosis para manejar público, pues bueno, por ahí no es el asunto. El aliado, que precisamente vamos a hablar de él, el aliado terrible, peligroso de la EPOC, el cigarrillo o el tabaquismo, como ustedes lo quieran llamar. Y les voy a contar una anécdota. En este caso, otra anécdota. Hace unos años, un paciente mío murió. Estuvo los tres últimos meses interno en clínica, entubado y con vida artificial. Porque este caballero era de esas personas que no aceptan razones, que no aceptan consejos, sugerencias, nada, nada, nada. Bastante psicorrígido, por cierto. La señora le insistía, los hijos se lo decían, sus amigos le decían y todo fue perdido. Porque este caballero se fumaba dos paquetes de cigarrillos al día. Pasan los años y vienen las grandes dificultades en la respiración. Todo terminó, precisamente como les acabo de decir, en una clínica completamente anulada, con vida artificial, hasta que finalmente colapsó. Pero en medio de grandes sufrimientos que le duraron más o menos ese periodo crítico, fue más o menos de un año. De un año. Pero sufrió lo que en su vida no haya sufrido. Todo por qué? Por la terquedad. Hombre, pues el cigarrillo es una droga. Es un psicoactivo. Entonces no es un amigo bueno, de ninguna manera. Y vamos a verlo en esta ocasión. El cigarrillo también está relacionado con el asma. Está relacionado con las enfermedades cerebrovasculares. Con la disfunción eréctil. Ahí viene lo tenas para más de uno. Y también viene en el caso de las damas, problemas de frígidez. El cigarrillo está asociado a cuadros clínicos de hipertensión. Y el cigarrillo es la primera causa de muerte en el mundo. En el mundo. Y no estamos exagerando porque los datos que traemos aquí hoy lo demuestran. El cigarrillo es una pandemia terriblemente destructiva de la salud y afecta enormemente todas las naciones del mundo. Aquí nadie se salva. Todos los países del mundo tienen problemas por el cigarrillo. Bueno, entonces el tabaquismo es una de las causas de la hipertensión. Una, porque no es la única. Recuerden que siempre hemos insistido aquí que las patologías, o sea, las enfermedades regularmente son multicausales. O sea, obedecen no solo a una causa, sino a diversas causas que se suman en un todo que se llama enfermedad. Pues es tan cierto que, por ejemplo, el tabaquismo está asociado a algo así como el 50% de los cánceres de vejiga. Ay, ay, ay. El 90% de los cánceres de pulmón. ¿Cómo les parece este señor, este señor cigarrillo, ah? Es el primer, estamos hablando del cigarrillo, el primer contaminante de los pulmones en el planeta. Y cuando se dice el planeta es en todas las sociedades. Por eso los estudios arrojan datos que también un poquito esperanzadores para quienes fuman en el sentido de la importancia de salirse de ese problema tan tenaz. Un cigarrillo menos son 11 minutos más de vida. Ah, bueno, entonces comencemos a prolongar la vida y a tratar de recuperar nuestra salud, que nosotros mismos la deterioramos con nuestra terquedad de meterle un tóxico tan horrible a nuestro cuerpo como es el cigarrillo. La EPOC tiene también otras causas. Por ejemplo, hay personas que no fuman y desarrollan EPOC. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, son las personas que cocinan con leña. Y esto se ve mucho en el campo. Las personas que cocinan con leña, pues van a tener problemas en los alveolos, van a tener problemas respiratorios, van a desarrollar entonces cualquier cantidad de situaciones que van a afectar sus pulmones, su vitalidad en la respiración. Y eso se conoce como, pues EPOC. Pues bien, además de fumar y cocinar con leña, hay personas que aspiran químicos. En eso sí que, oye, cómo es de destructivo esto, Dios mío. Por eso hay que usar protección de acuerdo pues con el trabajo que la gente adelanta. Utilizar elementos de protección para la respiración, para los ojos, para los ojos. Cuando se manejan elementos químicos, no solamente hay que proteger las respiraciones, las vías respiratorias, hay que proteger los ojos. Y en muchos casos hay que proteger la piel. Es que la salud no es un cuento. La salud es un compromiso de primerísimo nivel en cada uno de todos los seres humanos, sin excepción. Bueno, respiramos entonces químicos, por ejemplo, en el caso de las fumigaciones. Recuerden ustedes que cuando se fumigan los centros comerciales y cuando se fumigan, por ejemplo, las residencias, las casas en general, las mascotas, las mascotas están en serio peligro, inclusive de envenenamiento. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las mascotas cuando hay que, cuando se combaten entonces la cantidad de bichos que se puedan presentar y se combaten a través de la fumigación. Y esos elementos que se utilizan son bastante agresivos. Otro elemento de la EPOC son los ácaros, nuestros amigos, que hemos hablado aquí varias veces, nuestros amigos. Pues es responsable, los ácaros son responsables, por ejemplo, de alergias, de asma. Y aquí es justo hacer hincapié en lo siguiente. Cada dos años hay que cambiar de almohada. En un promedio de ocho años hay que cambiar colchones. Y hay que hacer regular mantenimiento a los colchones. Por ejemplo, sacarlos al sol y protegiéndose, protegiendo las vías respiratorias, por favor. Hay que cepillar los colchones, porque eso es igual que barrer. Barrer pareciera que es tan obvio que no se necesita hacer ninguna observación sobre el particular. Pero cuando se estudia el tema de los microorganismos, barrer se convierte en algo muy especial. ¿Por qué razón? Porque es que si no se sabe barrer, simplemente se barre normalmente como mucha gente lo hace. Está levantando entonces una emulsión de microorganismos y de millones de huevos de microorganismos, muchos de los cuales van a pulmón. Calculen ustedes lo que es que lleguen a nuestros pulmones. Y ahí se desarrollan y vamos a tener parasitosis. Vamos a tener problemas. Lo mismo pasa cuando se va a hacer, por ejemplo, el mantenimiento del colchón. Al cepillarlo, entonces se toman precauciones. ¿Por qué razón? Porque sucede que son tantos, son millones y millones de ácaros que hay en los colchones. En alguna ocasión aquí hablamos del tema y dijimos cómo, por ejemplo, los ácaros se alimentan de la descamación del cuerpo humano. ¿Qué tal esto? Afortunadamente, hoy en día, están vendiendo colchones antiácaros. Están vendiendo, a propósito, que este es un invento colombiano. Este invento es de un señor, creo que es de Cali o de Palmira, algo así. Él inventó una aspiradora precisamente contra los ácaros. Pero por ser colombiano, no le dieron el respaldo que merecía semejante invento tan espectacular. Y el invento vino a aparecer, ya registrado y todo, en Estados Unidos. Ya están sacando las aspiradoras contra ácaros. Uno no tiene la capacidad de ver los microorganismos con sus propios ojos. Hay que apelar al microscopio. Pero con la aspiradora antiácaros se ven las diferencias. Entonces, comienzan a pasar la aspiradora y en la medida en que va pasando la aspiradora por el colchón, uno nota una diferencia entre cómo estaba el colchón y cómo ahora está quedando, gracias a la acción de la aspiradora antiácaros. Finalmente, queda un especial, así como de telaraña en la máquina, con miles de millones de ácaros. Entonces, hemos progresado en ese aspecto. Pero de todas maneras, el colchón sí hay que cambiarlo en un promedio de 8 a 10 meses. Y las almohadas, las almohadas, cada dos años. Hay que asolear, por favor, hay que asolear las cobijas. Hay que ventilarlas. Y hay que cambiar la cama de sitio con alguna regularidad. Hay personas que tienen su camita en un sitio, ahí en un puesto, y así la dejan. No. De vez en cuando hay que cambiar. Y en esto, las señoras son unas verdaderas genios. Son campeonas. Uno llega a la casa y ya todo esto, hay que tener que aprender a caminar por donde va. Porque todo lo han cambiado. Pero en función positivísima, muy positiva. Y he recibido pacientes que por ponerse en ese play y no tener cuidado, han desarrollado hernias en la columna vertebral. Sobre todo cuando tienen que mover grandes pesos. Y en eso hay que tener cuidado. Entonces, el cigarrillo o el tabaquismo es una epidemia a nivel mundial. Es prevenible por parte de la comunidad científica en salud, pero eso cuesta un dineral tremendo. Se calcula que el mundo requiere de miles de millones de euros al año para combatir los efectos del tabaquismo. O sea, los efectos desastrosos de fumar. El cigarrillo pues paga unos impuestos, pero nunca compensa los inmensos esfuerzos de los estados. Las grandes inversiones en salud pública. ¡Qué horror! Hay una descompensación terrible. Además que a la hora de la verdad, digamos las cosas como son. ¿Para qué fumar? Si es un verdadero desastre. Es un tsunami en el cuerpo humano. El 80% de los fumadores del mundo pertenecen a los países con pocos ingresos. Pues bien, vimos hace un rato que existe una asociación entre el cigarrillo y la hipertensión. Pues no solamente el cigarrillo ocupa el primer puesto en catástrofe en la salud. Es que la hipertensión que impulsa el cigarrillo, además, ocupa el segundo puesto en cantidad de muertes en el mundo. Pero, ¿qué tal esto? ¡Terrible! Les voy a dar un dato patético. Perdónenme que esté patético hoy. Un dato patético. Por tabaquismo al año, por tabaquismo al año, mueren en el mundo un promedio de 10 millones de personas. Y eso que sabemos, las estadísticas, pues, no son absolutas. Son muy relativas. Se aproximan. Entonces oscila entre 8 o 10 millones, de pronto 11 millones. Nos vamos por el medio. 10 millones de personas al año mueren. En un año, víctimas del cigarrillo. Quiere decir eso, que en un año, por efecto del cigarrillo, mueren más personas, más cantidad de gente, que la totalidad de la población que hoy tiene Bogotá. Que la totalidad de la población que tienen juntas Cali y Medellín. No, es un verdadero desastre. Pero el dato que viene todavía es peor. ¿Cómo les parece? Dice, ¿recuerdan ustedes la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial arrojó 54 millones de muertos. No 6, como se dice. Es que 6 y el holocausto. Sí, claro, eso es un episodio trágico, sin lugar a dudas. Pero no se reduce la Segunda Guerra Mundial en mortandad a 6 millones de personas. Son 54 millones de personas. Les restamos 6, ¿nos quedan cuánto? 48 millones de personas. 6 tienen dolientes. 48 millones de personas en el mundo no tienen dolientes que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es catastrófico. Demuestra la falta de organización de la comunidad internacional para reivindicar su memoria histórica. Y su derecho a la vida. Pues bien, entonces en una década, década, 10 añitos no más, en una década, el cigarrillo mata casi el doble de personas de las que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal eso? Repito, 54 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y el cigarrillo lo supera, pero ampliamente. También supera el cigarrillo las muertes por guerras. Por ejemplo, las guerras que era la Guerra del Salvador, que era la subversión, que era una cantidad de situaciones que existen. El cigarrillo supera todo eso. Todo eso lo supera. Mata más gente que todos esos problemas. Pues bueno, entonces ya hecha esta salvedad de lo terrible que es el cigarrillo. No olvidemos que hay otras víctimas del cigarrillo, los que no fuman. Pero resultan con EPOC, resultan con cáncer pulmonar. Ay, Dios mío. Resultan con una cantidad de problemas. Porque son los llamados fumadores pasivos. Fumador pasivo es la persona que no fuma, pero sí inhala el humo del que fuma. Pero en cambio inhala el humo del cigarrillo, de su cónyuge, de sus hijos, del entorno en que se encuentra, etc. Y va a haber problema. Eso no se queda así en la nada. Ahora, se calcula que en el mundo mueren más o menos un millón de personas. Un millón de personas fumadoras pasivas en un año. ¿Qué tal eso? En un año. Pues bueno, uno de cada diez adultos muere por el consumo de tabaco. ¿Cómo les parece eso? Cardiopatías isquémicas. Están asociadas al consumo del cigarrillo. El 35% de los cánceres en los hombres y el 10% de los cánceres en las mujeres están asociados al cigarrillo. Entonces, por favor, vamos a dejar de fumar. Vamos a dejar, y escúsenme que lo diga de una manera franca, categórica y con el debido respeto. Vamos a dejar la tontería de que no podemos dejar de fumar. No, sencillamente es que no hay voluntad. Falta de carácter y falta de decisión. Es matarse uno a cuenta gotas. Y sobre todo, causarle un enorme perjuicio a la familia. Porque si uno muriera solo, aislado, uno fuera solo, no tuviera nexos en el entorno social, pues murió y ni se dieron cuenta. Pero es que regularmente las personas no son solas. Y su tragedia es una tragedia para sus familiares, para su entorno humano, para sus amistades. De tal manera que no es sino de decisión, de voluntad y seguro que pueden dejar de fumar. Y mucha gente ha dado el ejemplo, un ejemplo valeroso, que dice, hasta hoy fumé. Y lo logran y lo hacen. Bien, qué belleza es que se puede. Ojo, porque el 80% de las enfermedades del miocardio, estamos hablando del corazón, son en fumadores menores de 45 años, por favor. Ahora bien, uno de cada dos fumadores muere prematuramente, muere antes de tiempo. O sea, se está matando. Pues bien, hasta aquí hemos llegado por aquello de que el tiempo en televisión es oro. Hemos hablado de la Epoch. Nos quedó mucho tema en el tintero, pero con lo que se trató hay suficiente motivación para tomar una decisión valerosa y dejar de fumar. Y cuando no fumamos, exigir a los que fuman que respeten el espacio de los no fumadores. Muy amables. Gracias. No olviden, nos encuentran Bonnatura en las redes sociales y también en el 314-370-5005. Mi nombre es Douglas Rokutz. Cómo me gustaría atenderlos a ustedes para darles un gran abrazo de bienvenida. Muy amables por su atención. Gracias.